Hola, hoy quiero que reflexionemos cómo llevarnos mejor con nosotros mismos. Hay muchas maneras de pensar el tema, pero esta es la que te quiero compartir. Todos nosotros tenemos un yo que actúa, es lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Pero hay un yo evaluador, un yo que evalúa al yo que actúa. ¿Qué sucede cuando este yo evaluador es tiránico, lo castiga? Qué mal que estuviste, todo lo haces mal, nunca alcanzás nada, sos un desastre, tenés que hacerlo todo ya. Este yo evaluador golpea, aboya a este yo que actúa, hasta que queda sin fuerzas, queda triste. Lo que tenemos que hacer es que este yo evaluador se haga amigo del yo que actúa. Y esa amistad significa sacarle la fuerza del juicio al yo evaluador y vestirlo con un guardapolvo de docente. Hacerlo amigo, que tenga compasión, que diga te equivocaste, pero podés corregirlo y seguir hacia adelante. Cuando el yo que actúa se amiga con el yo evaluador, nos vamos a llevar mucho mejor con nosotros mismos. Espero que les sirva.